Y seguimos con este maravilloso primer gran concierto Y ahora nuevamente en el escenario, cantándole al Perú entero De Sila Matienzo Aguilar, la voz romántica del Perú Tú no sabes nada, no sabes que sufro Todo es por tu culpa, no sé por qué Tú no sabes nada, no sabes que sufro Todo es por tu culpa, no sé por qué Tú no me preguntas nada, si sufro por tu cariño Hombre de mal corazón Tú no me preguntas nada, si sufro por tu cariño Hombre de mal corazón Mi corazoncito te iré olvidando por ser hombre malo con mi amor Mi corazoncito te iré olvidando por ser hombre malo con mi amor Y estos dos me han preguntado Dime, ¿cómo te portas conmigo? Les diré que ya no estás Y estos dos me han preguntado Dime, ¿cómo te portas conmigo? Les diré que ya no estás Para mis grandes amigos que esta noche nos están acompañando La gente de Santa Rosa La gente de Payasca De otros amigos de Tauca Mis amigos de Polo ¡Nelcy! Tú no sabes nada, no sabes la vida La vida es muy triste vivir así Tú no sabes nada, no sabes la vida La vida es muy triste vivir así Tienes corazón de piedra dura Yo en cambio soy diferente Orgullosa vivo así Tienes corazón de piedra dura Yo en cambio soy diferente Orgullosa vivo así Vamos ahora ¡Ay! Nada, 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 quiero saber contigo en el amor Otro amor encontraré que será mejor que tú ¡Otra vez, otra vez! Nada, 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 quiero saber contigo en el amor Otro amor encontraré que será mejor que tú ¡Ay, ay, ay! Y con esta canción Saludamos a nuestra gente linda de Hualalai Para nuestros amigos Para los profesores del Centro Educativo Hualalai Y para todo el Perú entero La voz romántica del Perú Presente en este primer gran concierto Saludando también a nuestros amigos de Pampas Para la gente linda de Hualalai Para la gente linda de Hualalai Y por qué no para todo el Perú entero Ahí están bailando las chicas soleras Con las manitos arriba, 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 arriba La mano ¡Esa vueltecita, compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! Ya ves, ¿quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? Zapateadito, zapateadito, zapateadito ¡Sí! De costadito, de costadito, de costadito ¡Una vueltecita! Dale con la puta, chaca con el taco Dale con la puta, chaca con el taco ¡Písalo, písalo, písalo!